La prensa publicó su portada prácticamente en blanco en protesta por el bloqueo de su materia prima por parte del gobierno de Nicaragua, por primera vez en su historia de casi 93 años el diario. La prensa publica su portada prácticamente en blanco, solo con la pregunta, ¿se ha imaginado vivir sin información? señaló ese periódico en un editorial. La prensa, fundado el 2 de marzo de 1926, decidió hacer esa publicación este viernes cuando se cumplen 20 semanas de que la Dirección General de Servicios Aduaneros mantiene secuestrada materia prima propiedad de esta empresa. Indicó, sostuvo que la aduana no ha dado explicación, por esta actitud que está en abierto desacato de una resolución del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo, del pasado 21 de diciembre, que dio lugar a su queja, asesinan a periodista que, indagaba corrupción en el fútbol de ganar. La prensa explicó que la portada en blanco y la pregunta están dirigidas a, la ciudadanía nicaragüense, cuya libertad de expresión y libertad de información enfrentan el asedio de la dictadura, del gobierno que, preside el sandinista Daniel Ortega, desde que el régimen endureció su represión por las protestas ciudadanas el 18 de abril del año pasado, las libertades de expresión e información han estado entre sus víctimas, acusó, advirtió que los medios independientes, sean radio. Televisión, plataformas digitales o impresas, han sido silenciados uno a uno, limitando el acceso a la ya poca información que, tenían los nicaragüenses desde antes del 19 de abril, asimismo, alertó que, con el secuestro de 92 toneladas de papel tinta, planchas, goma, revelador y repuestos para la rotativa, el régimen pone en peligro la circulación de la versión impresa del diario, la intención es clara que en Nicaragua dejen de circular medios impresos independientes, sostuvo. Agregó que, ante el arbitrario e ilegal silencio de la dirección de aduanas, se vieron forzados esta semana a reducir el número de páginas de la prensa y el periódico Hoy, que pertenecen al grupo editorial La Prensa, hace un esfuerzo por prolongar la circulación de los diarios Miguel Mora y Lucía Pineda, periodistas víctimas de la ola represiva de Daniel Ortega, la actitud del régimen, ejecutada a través de aduana, no deja lugar a dudas sobre su objetivo de imponer a los nicaragüenses la versión orwelliana de la realidad que dibuja cada mediodía la secretaria de comunicación y vicepresidenta, Rosario Murillo, sobre lo que ocurre en Nicaragua. Consideró el grupo editorial, si el orteguismo tiene éxito en esta tarea represiva, los medios independientes no serán más que una. Pantalla negra, la estática de la radio y la página en blanco de los periódicos, observó, periodismo no se salva de crisis. El pasado 21 de diciembre, el periódico Cubo, dirigido a sectores populares, suspendió de forma temporal su versión en papel. Debido a la crisis económica que vive Nicaragua y por falta de acceso a materia prima importada, datos de la fundación. Violeta Barrios de Chamorro indican que entre abril y diciembre pasado se registraron al menos 712 casos de violación a la libertad de prensa, incluyendo agresiones, censura, amenazas y asesinatos, entre otras transgresiones. La SIP condena bloqueo de insumos dos periódicos en Nicaragua. Al menos 57 periodistas nicaragüenses han salido al exilio desde abril pasado, en su mayoría por razones de seguridad, según el recién fundado Movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua. El periodismo es considerado una de las profesiones más peligrosas en Nicaragua desde el inicio de la crisis cuando el comunicador Ángel Gaona murió de un disparo certero mientras cubría maniobras de la Policía Nacional, y los supuestos autores del crimen fueron condenados por el Poder Judicial. A pesar de que los testigos, vecinos y familiares de la víctima alegaron su inocencia, Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo sólo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado. Gracias por ver el video.